La verdad, hacía mucho tiempo que nosotros anhelábamos esta situación porque fue muy burocrático el tema ministerial y hace alrededor de 15 años aproximadamente que nosotros venimos indagando en el tema para ver de qué forma poder arreglarlo y en poco tiempo el gobierno de San Carlos Centro, gracias a Jorge Plasensotti, nos dio una mano muy grande para poder hacerlo y tener otra vez habilitado el tema del ascensor, ¿no es cierto? Que en realidad para cargas bastante pesadas, unas dos toneladas puede llegar a levantar y a su vez también el tema de tener la precaución de poder habilitarlo para alumnos que tengan alguna discapacidad en general, ¿no es cierto? Para lo que sea. La utilización del mismo tiene que ver con esto, ¿no? No solamente con que los alumnos pasen de un piso a otro sino también a veces elementos y demás para llevar a los talleres porque conecta, digamos, con la parte de los talleres. Exactamente. Es un montacarga en realidad, ¿sí? Nosotros ahí estamos bajando y subiendo permanentemente máquinas, herramientas en general, pero le vamos a dar otra utilidad que es por el tema de algún alumno que con alguna discapacidad, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo que no funcionaba y por qué motivos? Más o menos aproximadamente 15 años. La escuela se inauguró en el 2001 y funcionaba bien, pero de a poquito fue deteriorándose y tratando de hacer algunos relevamientos, tratando con el aceite porque es hidráulico y demás, eso lo hacíamos nosotros, pero llegamos a un momento que ya estaba muy, con una tecnología muy obsoleta que tuvimos que actualizarlo y no se conseguían repuestos y demás. Veníamos, cuando lo podíamos arreglar nosotros, cuando eran cosas sencillas, lo hacíamos, pero después ya cuando la tecnología avanzó ya no teníamos ni idea cómo hacer algunas cosas, así que tuvimos que recurrir por otros medios. En realidad yo tampoco, yo voy a decir algo que no sabía, que hacía tantos años que no funcionaba. Sí. Estamos sorprendidos como Karina. Yo pensaba que eran muchos años menos CICE, que cuando se inauguró la escuela funcionaba, por supuesto, pero después al poco tiempo dejó de funcionar, pero bueno, ya pasaron 15 años. En realidad es una muestra más del compromiso que tenemos con la educación. En este mismo lugar, no hace mucho tiempo, lo hemos convocado a ustedes para mostrar lo que se ha avanzado en el comienzo del cerramiento de lo que va a ser el futuro patio cubierto, futuro Zoom de este establecimiento educativo que obviamente está llevando adelante la cooperadora y todos quienes integran este establecimiento educativo. y nosotros entendíamos que era muy importante poder darle respuesta a esto. Fuimos tratando de averiguar las alternativas y las posibilidades de arreglo. Obviamente, como bien decía Onelio, el cambio de tecnología hacía de que era imposible reparar lo que se tenía. Así que, bueno, convocamos a un par de empresas y terminamos obviamente con una con la cual conocemos de la Ciudad de Santa Fe, la firma de Bertoz y Ascensores, que bueno, que hizo una evaluación, un presupuesto, se produjo el recambio total de todo lo que es, digamos, el tablero y los mecanismos. Hoy tienen el mecanismo y los tableros de última tecnología, lo cual ha significado de que también brinde mejores condiciones de seguridad. Es una inversión cercana a los 200.000 pesos, pero entendemos que transcurrido el tiempo que ha pasado sin utilizarse y los inconvenientes que ello ha generado y que tal vez en este tiempo se ven más porque alguno de los chicos ha tenido tal vez algún problema de movilidad y esto hace de que tal vez haya que movilizar todo un aula, todo un curso hacia arriba o hacia abajo para tratar de que se pueda llevar adelante. Bueno, con este caso, obviamente, se solucionan todo ese tipo de problemas. Y ojalá que, como decíamos con ellos, hablábamos con Karina, hablábamos con Onelio, hablábamos con Marcelo, de tratar de que ahora tengamos todos quienes los usan el cuidado necesario para poder mantenerlo en las mejores condiciones, porque evidentemente ahora sí está en condiciones perfectas para poder usarlo. Eso nos hicimos cargo nosotros, es un compromiso que teníamos con la escuela, que lo íbamos a hacer en su momento y bueno, llegado el momento lo concretamos. Pero bueno, nuestro compromiso creo que ustedes saben con la educación es algo total y absolutamente prioritario. Yo también aprovecho para decir en este ámbito, más allá de lo que pueda agregar Karina o Juan José, que en esta semana no, porque las cuestiones de la lluvia, esta lluvia intensa nos está perjudicando. Vamos a comenzar con otra obra realmente significativa y que tiene un símbolo muy particular para quienes desde hace más de 110 años han formado parte y sostenido del taller manual número 58. Vamos a comenzar con la ampliación de ese taller, una obra realmente muy importante que vamos a llevar adelante también con nuestros propios recursos y creo que también es una obra que más allá de la comodidad que va a brindar a todos quienes allí concurren, es una obra que tiene un simbolismo muy especial para nosotros porque yo creo que gran cantidad, prácticamente todos los sancarlinos que estudiamos aquí en esta comunidad, la escuela primaria, hemos pasado por ese taller, tiene más de 110 años y creo que también en este momento cobra una preponderancia fundamental ya que allí se enseñan oficios, algo en lo cual nosotros estamos muy comprometidos para tratar de avanzar porque creo que es el momento adecuado en el cual los gobiernos locales tenemos que comprometernos en todo esto para generar la alternativa y la posibilidad de generar empleo que es lo que más estamos necesitando en este momento. Karina, además de las obras que hizo el municipio con lo que tiene que ver en el arreglo del montacarga, también está el compromiso que se viene cumpliendo de la ampliación, sabemos que esta es la institución educativa que ha tenido más alumnos inscriptos en este último año y eso obliga obviamente a generar otra estructura que bueno, gracias al municipio se está pudiendo cumplir, ¿no? Sí, es un lugar que siempre soñamos, contar con ese Zoom y sentir el apoyo de la municipalidad para nuestra comunidad educativa es muy importante porque uno se siente respaldado y así que bueno, esperamos que este señor intendente que se comprometió a ayudarnos con esta obra, siga. Bueno, avanzamos ahora en que se sienta la lluvia arriba del techo. Sí, sí, sí. Y me parece propicia la ocasión también para contarles que, bueno, vieron que cuatro veces al año las instituciones de San Carlinas recibimos dinero del FAE y bueno, en esta ocasión con ese dinero la escuela compró dos proyectores porque la idea es que cada salón cuente con su proyector que es tan importante para el dictado de las prácticas nuestras de las clases. Así que bueno, arrancamos comprando dos con ese dinero y bueno, esperemos seguir así sumando voluntades para la técnica. ¿Y qué monto las carinas? Más o menos 50.000 pesos. Sí, que es la primera cuota que se recibió y la cooperadora accedió a un pedido de los docentes porque, bueno, lo planteamos en algunas reuniones plenarias y después se le explicó a la asociación cooperadora que en este momento es una herramienta pedagógica básica prácticamente para desarrollar clases. Así que, bueno, sí se invirtió muy rápidamente.